El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este jueves que Caracas evalúa respuesta en el marco del derecho internacional al desalojo de su embajada en Washington. Arreaza se pronunció luego de que la policía irrumpiera ilegalmente en la sede diplomática y detuviera a los cuatro activistas que aún permanecían en el lugar. Al respecto, el ministro dijo que Estados Unidos incumple sus obligaciones de la Convención de Viena y no respeta los derechos humanos de los activistas que ha protegido nuestra embajada con nuestra autorización. El ministro dijo que, sin embargo, la moral de los cuatro activistas es más poderosa que la fuerza represiva de las decenas de policías armados desplegados. Una vez más, la administración Trump demuestra que le duele la verdad y reacciona con soberbia no respetando el derecho internacional ha enfatizado el diplomático venezolano. El ingreso ilegal a la embajada por parte de los uniformados fue denunciado por la cofundadora de Codepin, Medea Benjamín, quien dijo que ingresaron a la edificación sin ningún permiso del gobierno de Nicolás Maduro. Activistas estadounidenses que formaron el colectivo de protección a la embajada se encontraban en la sede diplomática desde mediados de abril para protegerla de la toma de control por parte de las fuerzas de la oposición venezolana, como parte del golpe de estado orquestado por los Estados Unidos, dice una nota de Codepin. El colectivo denuncia que desde el pasado 1 de mayo comenzó un asedio por parte de una turba violenta de simpatizantes de Juan Guaidó. La turba impedía el paso de alimentos, bebidas, medicinas y otros enseres a los activistas que custodiaban el edificio. A la par, a la embajada le fueron cortados los servicios de agua y electricidad por parte de las autoridades locales. En medio de este asedio y antes del ingreso a la policía, el presidente Maduro responsabilizó al gobierno de Donald Trump por las acciones contra la embajada. El gobierno de Donald Trump no ha respetado el recinto de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington y es responsable a la luz del derecho internacional de una grave no respeto a lo que es la moral, dijo Maduro este miércoles. Añadió que Caracas está denunciando el no respeto de la sede diplomática en todas las instancias internacionales a todos los gobiernos del mundo. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta de la comunidad internacional con respecto a este accionar que ha pasado en la embajada de Venezuela? Les creo tus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publico un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!